En la época en que se produjo aquí una situación de crisis financiera donde quebraron varios bancos comerciales durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía en 2003, 2002, 2003. No me acuerdo exactamente, muchacho. Aquí se produjo una devaluación de la moneda extraordinaria que agudizó la crisis y esa devaluación de la moneda se produjo con una aceleración mayor, no solo por la crisis bancaria en sí misma, sino también porque aquí se venía produciendo una práctica, una práctica permitida por las autoridades monetarias del país, pero que era una práctica irregular. No voy a decir que ilegal y era el hecho de que como las tasas de interés en la banca local eran muy altas y las tasas de interés en moneda extranjera eran sumamente bajas, muchos de los propios bancos les recomendaban a empresarios que se endeudaran en dólares porque como la como la moneda, como la moneda local estaba tan estable y no había aquí amenazas de devaluación. Pues usted podía perfectamente tomar una deuda en dólares cuando le tocaba pagar los intereses y el capital de esa deuda en dólares con una tasa de interés baja. Usted convertía sus pesos a dólares a una tasa de 16, 17 por uno que no subía, que no variaba. Luego entonces pagaba en forma de dólares el capital y el interés. Eso hasta en una situación de estabilidad económica no tiene ningún tipo de problema. Ahora se le permitía entonces a empresas que no eran generadoras de divisas endeudarse en dólares, por lo tanto pasaban a convertir sus pesos que se ganaban aquí en el mercado local vendiendo sus productos o comercializando sus productos en pesos. Lo convertían a dólares y pagaban su deuda en dólares. Una vez se produce la crisis, comienza entonces la gente a demandar dólares por una situación de crisis, pero al mismo tiempo el dólar al comenzar a subir obligó a muchos que tenían deudas en dólares también a presionar el mercado comprando dólares rápidamente para poder pagar su deuda, sus deudas en dólares, pero entonces tenían que convertir sus pesos a dólares y en la medida que aumentaba la demanda, pues por supuesto aumentaba la presión sobre la moneda y eso provocó que el dólar llegara en menos de un año de 17 por uno a 55, 56 por uno. Una vez transcurrido el proceso de crisis y durante incluso durante el gobierno del presidente Leónel Fernández cuando retornó en el año 2004, las autoridades monetarias de entonces, que son las mismas autoridades monetarias de la actualidad, les dieron seguimiento a las medidas que venían tomando las autoridades monetarias en el gobierno de Hipólito Mejía. No solo se hizo el salvamento de los ahorritas de los bancos, sino también que se tomaron medidas para mejorar o fortalecer la regulación financiera, la regulación del sector financiero, aprovechando la aprobación que se había hecho de la ley monetaria y financiera en el año 2002. Ahora, una de las medidas que se tomó fuera de que a partir de ese momento no se le permitiría a los empresarios que no fueran generadores de divisas endeudarse en dólares. De forma tal que si usted quiere endeudarse en dólares, bueno, usted produce divisas, usted es exportador, usted es del sector turístico, usted es de un sector que vende un bien o servicio que le genera divisas y con esas divisas usted puede pagar entonces su endeudamiento en moneda extranjera, pues usted se puede endeudar en dólares. Ahora, si usted es un productor nacional cuya actividad comercial es en moneda nacional, usted no se puede endeudar en dólares. Y esa medida fue positiva porque eso evitó cualquier riesgo de presión sobre la tasa de cambio. Y entonces los productores nacionales que producían en moneda nacional se endeudaban en pesos y por supuesto las autoridades monetarias iniciaron un proceso mediante el cual se logró ir reduciendo las tasas tasas de interés, como en efecto hoy tenemos tasas de interés o mejor dicho un costo del dinero mucho menor que hace 10 o 15 años. Usted va a tomar un préstamo al sector financiero, por ejemplo, un préstamo inmobiliario y usted consigue un préstamo a una tasa de un 11 por ciento, un 12 por ciento, independientemente o fuera del recurso del encaje legal. Hace 15 años, señores, o hace 16 o 17 años, un préstamo inmobiliario que eran de los menos costosos le costaba una tasa de 18 o 19 por ciento. O sea que hoy día el peso, el costo, perdón, el costo del dinero es mucho más bajo porque la tasa de interés es más baja. Pero por qué hago referencia a esto? Porque recientemente el Fondo Monetario Internacional emitió su informe correspondiente al comportamiento de la economía hasta mayo de este año. A propósito de el artículo cuarto del convenio que tiene la República Dominicana con ese, con ese, con ese organismo internacional. He visto que el Banco Central ha publicado varios artículos escritos por asesores de alta calidad que tiene esa institución y hoy incluso el Banco Central publica un artículo escrito por Rafael Capellán Costa y por Ellen Pérez Ducey, que son asesores de esa institución. Donde hacen un análisis del informe del Banco del Fondo Monetario Internacional y claro llegan a la conclusión de que el Fondo Monetario Internacional elogió como en efecto elogió la estabilidad macroeconómica del país y el crecimiento robusto que viene mostrando la economía de la República Dominicana a pesar de la de esa aceleración. Pero no hicieron referencia a un elemento en el cual hace énfasis el Fondo Monetario Internacional en su capítulo número 22. Recuerdo la capítulo 22 porque es donde se refiere el Fondo Monetario Internacional al hecho de que nuestro sector financiero está bastante bien regulado, pero que tiene algunas vulnerabilidades. Y cuando habla de esas vulnerabilidades se refiere a tres aspectos. Uno de ellos es el hecho de que el Fondo Monetario Internacional en reiteradas ocasiones ha recomendado que se apliquen medidas tendentes a que sean reguladas las entidades que realizan actividades de intermediación financiera y que no son bancos de servicios múltiples ni asociaciones de ahorro y préstamo que no están siendo reguladas por la ley monetaria y financiera. Y se refiere a las cooperativas, cooperativas, muchas de las cuales ya hoy son más grandes que bancos comerciales y que deben ser reguladas. Otra referencia sobre vulnerabilidad del sector financiero a que hace referencia al Fondo Monetario Internacional es al hecho de que una proporción muy alta de las ganancias o de las utilidades del sector financiero proviene de inversiones en emisiones de deuda del propio gobierno a través de los certificados del Banco Central y de las emisiones de deuda en forma de bonos que hace el Ministerio de Hacienda. Alrededor de un tercio de las ganancias del sector financiero proviene de emisión de deuda interna del propio Estado. Cuando debería ser la mayoría de las ganancias o de las utilidades o de las operaciones del sector financiero, pues simplemente mediante la colocación de los recursos que captan prestados para colocarlo entonces en forma de préstamo, lo cual dinamizaría un poco más la economía. Que captan en forma de ahorro para prestarlo, para prestarlo y la tercera vulnerabilidad a la que hace referencia el Fondo Monetario Internacional es al hecho de que el Fondo Monetario Internacional advierte. Que últimamente ha aumentado la práctica del sector financiero de financiar o de otorgar préstamos en moneda extranjera a sectores productivos que no generan divisas, que no son generadores de moneda extranjera. Y esa advertencia es una advertencia muy seria. ¿Por qué? Porque eso fue algo que en su momento fue prohibido por las autoridades monetarias para evitar amenazas sobre la tasa de cambio. Y hoy día el Fondo Monetario Internacional está haciendo esa advertencia. Lo menciona en una línea nada más. Pero una línea a la cual hay que prestarle atención. La práctica de un aumento de los niveles de endeudamiento en moneda extranjera en sectores que no son generadores de divisas. Sectores que producen dinero en peso y que como ocurrió hace 15 años o poco más de 15 años, señores, mucho del efecto de la crisis económica que nos afectó fue que muchas empresas nacionales quebraron. Y esas empresas nacionales que quebraron era porque estaban endeudadas en dólares. Y cuando la tasa de cambio se disparó a niveles insoportables, entonces se les hacía imposible convertir sus pesos a dólares a una tasa de 50, 55 por uno, para pagar un endeudamiento en dólares que finalmente se le triplicó o cuadruplicó en cuanto a costos. Y eso nos llevó a la quiebra, a la imposibilidad de poder pagar. No estamos diciendo que eso vaya a ocurrir en la actualidad. Pero precisamente para evitar ese tipo de amenazas fue que se prohibió que empresas que no son generadores de divisas se endeudaran en moneda extranjera. Y hoy día el FMI de la nada saca la advertencia o la sugerencia o el punto de una de las vulnerabilidades que entiende que tiene nuestro sector financiero, que se está retomando la práctica de facilitar endeudamientos en moneda extranjera a sectores que no generan divisas. ¿Atento a qué? Atento a que ciertamente nosotros tenemos una tasa de cambio bastante estable, con niveles de devaluación que promedian un 3%, 3.5% anual. Imagínese usted, si usted toma aquí un préstamo, qué sé yo, a una tasa de 17 por uno, de 15 por uno, perdón, por ciento, de 15 por ciento en pesos, y si puede tomarla en dólares a una tasa de un 3% y a eso le suma la devaluación monetaria, que sería un 3.5%, pues usted estaría pagando más o menos un 6.5% o un 7% de interés, más o menos la mitad de lo que pagaría por un préstamo en moneda nacional. Ahora, si usted no es generador de divisas, usted va a presionar la tasa de cambio buscando esos dólares para poder entonces pagar su endeudamiento en dólares, en tasas de interés y en capital. Pero en la medida en que eso va aumentando, va aumentando también la demanda de divisas por parte de ese sector, que no necesita demandar divisas porque es un sector que produce bienes nacionales y que comercializa bienes nacionales en moneda nacional, pero que como está endeudado en dólares, pues entonces presiona la tasa de cambio. Una presión a la cual se agrega la presión que hace a la tasa de cambio los propios generadores de divisas. La presión que hace a la tasa de cambio los importadores, principalmente importadores de vehículos en la República Dominicana, porque también venden sus vehículos aquí en pesos, pero lo compran en dólares o los importadores de electrodomésticos. La clase importadora importa el que en moneda extranjera. Y los precios están dolarizados. Pero los precios están dolarizados, pero están dolarizados precisamente para evitar una situación de desequilibrio. Ahora, comercializan sus productos aquí en pesos dominicanos y por lo tanto presionan la tasa de cambio cuando tienen que convertir esos pesos en dólares para poder pagar, por supuesto, los bienes que han comprado en dólares. Pero cuando encima de eso se le permite a una empresa nacional que no produce dólares endeudarse en dólares, entonces se está corriendo un mayor riesgo también de presión a la tasa de cambio. Y hago esa referencia porque eso lo menciona de manera expresa el informe del Fondo Monetario Internacional. Y como vi esta publicación sobre la importancia de las declaraciones del FMI sobre la economía de la República Dominicana, un artículo que se publica en el Banco Central, en su página abierta, no vi ahí que se hiciera referencia a esa parte y entiendo entonces que sí debe tomarse en cuenta esa parte. Claro que en este artículo sí se menciona de manera muy breve que se está procediendo a fortalecer la supervisión o fortalecer el marco institucional para la supervisión del sistema financiero. La vigencia del marco provincial, del fortalecimiento del sector financiero. Muy bien, pero tal vez se refieren a la posibilidad de que se ha transformado el Instituto Nacional de Crédito Cooperativo, el IDECOP, que es el que está regulando a nuestras cooperativas y que sin embargo es una institución sumamente debilitada. Y ese debilitamiento se debe a que esa institución, que debe ser una institución técnica reguladora, ha sido constantemente utilizada por nuestros gobiernos de turno como instrumento de pago de favores políticos en apoyo de alianzas electorales coyunturales. Cuando no puede convertirse en una especie de pago de favor político una entidad que está llamada a regular a un sector, que como el sector de las cooperativas... Creciente. ¿Eh? No, y que como el sector de las cooperativas, no solo creciente, sino que ciertamente tiene activos que superan los 60 mil millones de pesos en la República Dominicana. Incluso se habla de hasta 200 mil millones de pesos. Bueno, no sé, es mucho eso. Entonces quiere decir que ese instituto... Igual yo sé de lo que dice que esa es su bendición. Igual yo sé de lo que dice que esa es su bendición. Ahorita ponen un hiperregulador ahí y la jode toda. No, pero sin embargo, esa institución como quiera tiene que ser fortalecida. Y el FMI viene advirtiendo sobre eso. Tal vez a eso se refiere este artículo, que habla entonces de un fortalecimiento de la regulación en el marco institucional del sector financiero. Pero repito, tomen en cuenta lo que dijo el FMI, de que se debe de tener la práctica de facilitar endeudamiento en dólares a sectores productivos que no generan divisas que pueden presionar de esa forma la tasa de cambio.